Hola a todos, soy Alejandro Ramírez. Bienvenidos a los hechos relevantes en definanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es martes 20 de agosto. Después del susto que se llevaron los mercados a principio de agosto y el posterior rebote, los inversores encomiendan a la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole para meter una marcha más a las acciones. Esta vez no hay medias tintas. La apuesta es clara por parte de los operadores bursátiles. La FED bajará los tipos de interés sí o sí y esperan que su presidente lo confirme en la reunión que comenzará en la recta final de esta semana. De hecho, lo tiene tan descontado en el mercado que el debate ahora se centra en la dimensión del primer recorte, si será de 25 o de 50 puntos básicos y hasta dónde puede llegar el banco central una vez comience la carrera a la baja de los tipos. Si hay señal positiva por parte de Powell, las bolsas no sólo mantendrán el rebote, sino que acelerarán las subidas. Pero si el mensaje no es el esperado, las ventas pueden ser generalizadas. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que, por el histórico que presenta el presidente de la FED en estas reuniones, no suele dar con mucha precisión cómo serán sus actuaciones. Por eso los inversores estarán muy pendientes del tono de su discurso para sacar conclusiones. Los analistas de Citi tienen claro que el S&P 500 oscilará a 1% en cualquier dirección este viernes, después de las palabras del presidente de la FED, el mercado se la juega en Jackson Hole. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!